Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Espero que se encuentren súper bien. Esta vez les traigo esta mani que es de capas de mariposas, así que si les interesa saber cómo las hice, los invito a seguir mirando. Apliqué en todas mis uñas la base de Bone Pretty enriquecida con aceite de palta y luego apliqué este esmalte de Essica que es un color así lila bien lindo en todas mis uñas. Voy a usar esta placa de Bone Pretty. Le retiro el film. Esta es la placa Overprint L003 que está llena de mariposas principalmente y que son a capas. La mayoría tiene cuatro capas. Y también voy a usar este estampador que es doble cabezal. Voy a utilizar la parte más pequeña del estampador. que es la ideal para estampar en capas. Voy a usar el esmalte blanco perlado. Es recomendable utilizar esmaltes de estampación para estampar en capas porque secan más lento. Porque para ubicar la imagen uno se demora bastante más. Entonces, es bueno utilizar esmaltes de estampación. Voy a usar este de Bone Pretty que es un color como riqueza, clarito, bien lindo. Y voy a usar este de Bone Pretty. Voy a usar el color como riqueza de la mariposa. Voy a usar la imagen de la mariposa. Y voy a usar el color como riqueza. Y voy a usar el color como riqueza. Y es que la parte del medio queda estampada con color Voy a usar este color rosado metálico Para estampar la parte del medio de la mariposa Si lo hacía al revés, la parte del medio va a quedar estampada con la silueta Y como pueden ver ahí, queda perfecto En la uña del dedo corazón apliqué este glitter holográfico de Essence Que es súper lindo Y finalmente apliqué Top Coat de Bon Pretty Que no corre los diseños en todas las uñas para proteger el diseño Y para que quede brillante y dure más tiempo Y así es como queda la mani ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Si les gusta los invito a que me den like, a que se suscriban si no están suscritos Y activar la campanita de las notificaciones Para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo video Y les dejo los códigos de descuento y los links de los productos que utilicé Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!